¡Gracias! 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 Un 17 de marzo, a la ciudad de agua aprieta, inogente de donde quiera. Vinieron a las carreras el reláfago y el moro, dos caballos de primera Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito que empezaron a apostar Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos le sobraban al de compás un domingo en la mañana Concha, ahí dale a ese Ekelo Gris Vámonos, bóngate Gracias, gracias Gracias Llegamos Llegamos Llegamos